La frase de, sí, sí, legislamos en favor de los ocupas. Pues es que es verdad. O sea, es que son tan incongruentes, fijaros, que es que lo de proteger a los ocupas era que mientras no entrasen con violencia o con fuerza en un domicilio, podían estar ocupando ese piso. Si siempre que revientan la cerradura es un robo con fuerza, siempre que revientan la cerradura es un robo con fuerza. Yo eso te reconozco que yo no llego a entender muy bien cómo un país serio puede mantener la escasísima protección que hay en España a la propiedad privada. O sea, si una persona entra en tu casa, lo lógico, lo normal sería que te presentases con el contrato, escritura pública, y si no la tienes la solicitas a la notaría, te la pasan, te plantas en la policía, señores míos, esta casa es mía. Y automáticamente entra la policía y saca a la gente. No es que es una pobrecita familia y yo qué tengo que hacer. O sea, yo tengo que ser el responsable de acoger a todas las pobrecitas familias. No, el encargado de acoger a las pobres familias es el Estado. La distinta administración con sus servicios sociales tiene que encargarse de eso. Si hay una causa justificada, por supuesto que se tiene que dar cobertura a esa gente, pero no una persona privada. Esto es una tomadura de pelo. Mi casa es mía, la he pagado con mi esfuerzo. Ahí no entra nadie más que yo y quien yo quiera. Punto final. Se llama propiedad privada. ¿Pero qué es esto de...? No, no. Nosotros nos llevamos el dinero pagado en impuestos que iba para el Estado del Bienestar y ahora que nos lo hemos zumbado y tenemos un déficit de 123.000 millones, ahora te vamos a coger a ti tu casa porque es que nos da la gana que hay entre uno cupa o nos da la gana gestionarla como a nosotros nos dé la gana. Eso se llama robo. En toda tierra de garbanzos se llama robo. La propiedad privada debería estar protegida de una forma tan sencilla como que te plantas en una comisaría. En mi casa hay unos señores. Esta casa es mía. Fin de la historia. Fin de la historia. Dos horas, el tiempo que tarde la policía en llegar. Tres horas en echarlos. Fuera. Que es un caso totalmente justificado de asistencia social. Perfecto. Al ayuntamiento. Perfecto. Al ayuntamiento. Y se les asigna una, como dicen ellos así, orteramente, una solución habitacional. Vamos, traducido. Una casa. Y ya está. Y se busca esa solución. Por cierto, la solución normalmente es crear empleo. No soluciones esotéricas de ahora te subvenciono con una paga. No, no. Crea en empleo. Crea en empleo. Esa forma todo el mundo tendrá oportunidades para ganarse una casa y ganarse una vida. Bueno, déjenme que hablemos del resultado de cómo ha funcionado esta norma. Porque es que ya hay experimento previo. El experimento previo, para no variar, es que entre comunistas tenemos una ventaja. Y es que con los comunistas siempre han experimentado todos los fallos. Con lo cual es cuestión de mirar en hemeroteca, mirar en la historia y siempre aparece uno que ya ha intentado poner en marcha una utopía de estas. Vale. Utopía Colau, barbaridad Colau. ¿Qué es lo que hizo? Anda, justo lo de poner la reserva del 30%. De que todo lo que se construya tiene que ir obligatoriamente para determinada vivienda social, protegida, etc. Con fines sociales. ¿Vale? Puso esa barrera. La puso, además, en el año 2020, coincidiendo con año COVID. Pero ahora les voy a explicar. ¿Vale? Porque, atención, dirá mucha gente, la caída será por el COVID. Entonces, ¿por qué en el resto del territorio catalán no ocurre lo mismo? Ah, porque no tenían la norma de Adacolau. ¿Vale? Esto que están viendo aquí, esto es la caída en Barcelona. Esto era el año 2019 y de pronto, pluf, ponen la norma y ¿qué ocurre? Con los visados de vivienda, que es lo que mide este indicador del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, que se desploma. De prácticamente 2.200 visados de construcción nuevos a 1.364. Hundimiento del 40,51%, creo que es exactamente. ¿Vale? Este fue el hundimiento. Esto fue la aplicación de la norma que ahora nos trae como gran gloria Pedro Sánchez. Yone Belarra. Pero si ellos saben que esto ya ha ocurrido, ¿para qué nos lo traen? Vale. Y dirá la gente, ¿no? ¿Será por el COVID? Pues no fue por el COVID, solo, evidentemente, el COVID provocó un parón. Pero, ¿y en el resto del territorio catalán dónde no estaba esta norma que ocurrió? Atención a la siguiente diapositiva, porque efectivamente, claro que bajó. Bajó, pero prácticamente bajó la mitad, el 24%. Todo el resto, hasta ese 40,5%, solamente hay un factor al que se le pueda imputar. La norma de Ada Colau. La norma que ahora copia Pedro Sánchez y Yone Belarra. Cuidado. Todo esto sin tener en cuenta que lo lógico, lo lógico digo yo, es que en toda Cataluña el mayor tirón de construcción, el mayor tirón inmobiliario estuviera en la ciudad de Barcelona. Obviamente. Obviamente. Es el sitio de mayor dinamismo laboral, ya no sé llamarlo así, con el tema del separatismo y la fuga de empresas. Pero, evidentemente, Barcelona debería haber sido la cabeza. Bueno, pues no fue la cabeza. No, no, fue la cola. ¿Vale? Es imposible encontrar otra explicación, salvo que esa norma efectivamente paraliza la construcción. Por una cosa muy sencilla y muy fácil de entender. Si tú le dices a una promotora y a una constructora que no va a obtener beneficios con la creación de viviendas, ¿cómo van a construir? Se marchan a otro sitio. ¿Qué hicieron? Marcharse a otro sitio. ¿Qué está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez y Ione Belarra? Condenar a que se marchen a otro sitio. Pero es que a lo mejor resulta que llegamos a la conclusión de que es lo que quieren, por lo menos los comunistas, porque odian el desarrollo, odian la riqueza. Aman tanto la pobreza que condenan a todo el mundo a ser pobre. Rubén.